mmmm... más o menos es jugabilidad 2 creo pero... si es 2, es dificil no, termina medio wey o sea la segunda es dificil no es como que el agrado de mucha gente wey ese es el detalle pues este es nuevo wey es rework, tienen todas las habilidades nuevas pero... independientemente de que... cuidado wey, hay blizzcrank si acá está la... ver que se llama la... palilla palilla? ajá mira, ya guardiaron aquí, hijo de su aguas, aguas aguas uy wey, nada mas estaba pokeando pokeando wey, te destrozaron wey ve esta vacía no, este chido no, no saldarios no saldarios ya va a tener el... el zoom ay cabrón que pendejo no, pendejo... se va a controlani wey ah monos, ya ahora si ya va al mil más ese pinche deus nunca se animó a... a bajar ya me voy a base déjalo wey, déjalo, déjalo déjalo, déjalo si mataron a lany o mames que no 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 Tenemos la ventaja que ellos gastan más mano Pero tienen más daño Agárrate el tanque, agárralo Agárralo Estás farmeando bien ¿Te vas a meter? Sí, me estoy metiendo A la, a la, a la, a la A la otra Bueno Ya están apresurando Ahí viene Y destruyó nuestro... Sí, sí, pasa por ahí Atrápalo, atrápalo No, no, déjame que se acerque Sí, sí, sí No, no, no No va a saltar pendeja, güey, como para meterse Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Sí, sí, sí Y sí lo hizo Sí No, yo pensé que iba a flashear para engañar Ya es que hay algunos que ocupan el flash para meterse sobre el bush y... Sí, pero yo estaba, pero yo estaba en el bush, güey Sí Sí, flasheaba ahí, me iba a ver No, pero aquí salió del bush Salió un rato del bush Hay que ser friscans Sí Ya está con chacra Ahí va la Annie, güey No están aquí Todo bien, todo bien ¿Te diste cuenta que se mueve bien rápido, güey? No sé si... Es una habilidad que tiene, creo que para volar, ¿no? No, güey, ese es el pasado, tío, este es nuevo Ah, no, pero tengo entendido que este también, ¿no? No El, 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 es el ¿El qué? El... El... ¿El Atrox? ¿Top? Vámonos Hasta por aquí Yo me voy a base, voy a ir a comprar Ok, aguanto Vente conmigo, vente conmigo, no empujes tan rápido, güey No, pues aquí me cago, aterro, güey No, no he gastado casi nada, güey Sírvele que junto un poco más Y a ver si puedo tener ulti Le van a caer a las Ami, güey Ya, si quieres vete, güey Si quieres vete, recalcando, güey No Tranquilo Voy a tratar de bajarle lo máximo Eh, el Sreal no tiene TP Ok, lo usó para regresar, ¿no? Claro No, 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 no ¿Qué pedo es conmigo? El hijo de su puta madre El Blizzcrank es... ¿Es este de la jungla? No No, no, es el Myth O sea, la Thalia es la jungla Ah, güey No, mames, ¿se los comieron a todos ahí arriba? Son tres, güey Y le estoy diciendo a este güey que se retire Y nunca se retiró Igual la Annie no se movió, güey Si, también Pues ahí Me falta poco para hacer el 6 Arriba, eh, güey Hay que matar las 6, güey La... La Soraka, güey ¿Seguro? Tienes poca vida, güey Espera a la Annie, espera a la Annie, espera a la Annie ¿Ya eres 6? Pero no sé si ellos tengan... Hijo No, tienen guardiado, güey Ahí va el Blizzcrank también, eh Ahí va el Blizzcrank también, eh Tienen guardiado, tienen guardiado Tira, gira, 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 voy pa'ca, güey Ahí, Chak Tengo ulti, eh Voy a poner guardiado Voy a poner guardiado Guardiado Ya lo posee A ver la... Verga, ya me mataron, güey Te los llevas, eh, Fropi En lo que resististe a este güey No, pero yo no puedo ya entrar, güey Estoy muy débil ¿Me voy, Fropi? Ajá, ya también, güey Ni pedo, güey Me agarró entre que la torre y me estuñaron Ok, ¿a quién matamos? ¿Matamos a la jungla o se fue a salvo? Eh, no, nada más matamos a la iglesia Ya No, güey, ese dairu ya valió verga, güey No sé por qué le estás jugando muy así al... Al otro, cabrón Van a tratar de tumbar bot, güey ¿Cómo se usa la hidra voraz, sabes, Fropi? Eh, la pones en un... en el número, güey Y utilizas el número Pero, ajá, ¿qué hace? Y se la utiliza la activa ¿Pero qué hace? Eh, te da un básico Haz de cuenta O sea, te da un básico Y te da un daño en área Ok Es un básico normal Con la hidra Es que la hidra te... Te ayuda a limpiar... O sea, hace un daño en área Ajá Bueno, te da otro básico Rápido Ok Entonces lo uso, tipo, en teamfights Dale, Fropi Ah, qué puto, güey Bájale, bájale todo lo que puedas Ya, 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 Fropi Ah, lol Ya, bueno Me mata Déjame matar, para que te jules, güey Lástima, güey Sí, güey Conseguis no curar, güey Ok Déjame, güey Tienen ellos sentinela, güey. Aguas, jungla para abajo. Sí, ya vi, ya vi. La Ani la está persiguiendo, güey. Ahí puedes, te voy a entrar. Ay, verga, porque fallaste. Pensé que se iba a mover. Ah, ya, ya se lo llevaba. Les va el Blizzcam por detrás. Voy pa'ca. Voy pa'ca, voy pa'ca, voy pa'ca. Aguanto, yo aguanto, yo aguanto. ¿Lo llevan? Uh, tenía ulti. Man para allá, güey, eh. Ah, pinche curar. La cagué yo, tenía ulti. Pensé que no tenía. Ah, no sé. Ya, ya se me fue el blanco. Son picos que me dan, no sé por qué ahorita. Tengo ulti, güey, eh. Verga. ¿Te lo llevas? Bien, 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 bien. No. Por fin, no, no te lo llevas. Pues sí. Ay, perro. Yo creo, creo que Chak deben de ir a ayudar a... Ahorita que tumbemos aquí. Hay que tumbar aquí ya para que rumemos. No, güey. Es que... Porque ya está como... Ese atroz va a estar bien cerdo, güey. A ver si podemos robar el fungla. 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 Recuerde, recuerde Entrale Dragon, Dragon, Dragon Salen chicos, segundas Van a venir todos para acá, güey, eh? Tienes Smike Hazard, tengo... ¿Qué? Tienes Smike? Si Tienes a mí, tenes a mí Dale, dale, dale Smike, vámonos Yo me voy, güey, yo me voy Vámonos, vámonos Bien tocado, güey No traigo nada Tienes Madragón Te van a llegar la Soraka, güey Ah, mierda, acá está Che puta No traigo nada Yo voy a bot, güey, ¿eh? Si, güey No, 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 no Abo cuando revue, güey Uy, buena Mierda El... El... El real ya se fue la niña, güey, eh? No prolonguen, porque les puede salir Vete, ya se fue el Darius, ya se fue el Darius, eh? Ah, buena A ver si puede subir, Fruppy Aguas, Chak Están ellos ahí Están ellos ahí No traigo ulti, güey, Chak No traigo ulti Me dijo Fruppy que empezara, güey Vámonos Vámonos, vámonos 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 Y no está Darius, no me había fijado Yo no soy tanque Ahí corón O sea, ahí va, si entra Darius Entramos Aguas con el gancho En 13 tengo ulti, güey No mueran, güey Aguas con el gancho nada más Tres Cinco Cuatro Uh, qué mal ulti Voy a entrar Tres No, traigo ulti No, traigo ulti Traigo ulti Tres Es que entró el Biscrank y... No sé, no sé si no se da en cuenta Todos juntos, güey Ya gasto su pool. Dragón, dragón, dragón. Ya. Ya tú siempre conmigo. Porque el Blizzcon va a ir siempre por mí. El Blizzcon está acá. Puedo entrarle. No hay niño. 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 ¿La tropa por mí? Se lo lleva a Chuck wey. Hay que aprovechar esto y nos vamos a la vez. No hay niña. No hay niño. No hay niño. Alguien vaya aquí arriba. Vayan. Voy a recuperar vida aquí en la pula. Vea base. Vea base. Tengo que limpiar eso. La base, Chuck. Te dije. Ah, perdón. No me dijiste. Bueno, escuché nada más. Vea base. Algo así. Base o varón. Base. No sé. Ah, pinche Darius. En serio. Que listo, wey. Carreto azul. Vea, wey. Vea, wey. Vea tú. Voy yo. Yo también voy yo. No tengo guard. Bueno, voy a empujar bot. Top. Cuidado en mid. Ahí está Lani. Me pide si meter para mí. Tu razón. Ah, qué pendejo. No tiralo, idiot. Cuidado. Voy a buscar por ti. ¿Por quién? ¿Por mí? Sí, sí, sí. Te necesito aquí. Voy, 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 voy. Ya, te necesito. Voy, 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 voy. Chaque, deja eso y vente para acá. Voy para allá. ¿Qué se lo llevan, wey? Verga, ahora van a caerles a todos estos güeyes. No, Fruppy. No, Fruppy. Mátalo, Ani. Ya vete, pinche Ani, lento. Ve, cuidado, Fruppy. Alatrox está atrás de ti. Está débil, pero ten cuidado. Mira, aquí está. El Viskan me mató, wey. Por ahí anda el Viskan. No hay pedo. Igual ya se va a acabar. En lo que nosotros llegamos ya se acabó, wey. Ya, ya se acabó. El Blizzkan viene para acá. El Blizzkan viene para acá. Fruppy, ¿cómo corres te empudizas? Ah, si, la pasiva Abajo, güey No traemos ADC, ¿eh? Voy para allá, yo voy para abajo Quiero su dinero Aunque uno entre, nos los llevamos, ¿eh? Ah, va La ulti de ese deja Empuja, Fruppy, vamos a aguantarlos aquí Creo que ese día me iba Vámonos, sí, vámonos Tiene mucho vida, güey Gracias a Darius, güey, le encanta jugar los gorgas Está bien, sale en 20 segundos Yo voy a hacer Dragon, si quieren pelear, peleen Pero uno se sirpiera el pedo Vamos para allá, güey Viene el BlizzCon, ¿eh? Ah, güey ¡Hole, puto! Qué mala Q, güey R lista, ¿eh? Güey, ¿por qué? Vámonos, nos están pokeando, nos están pokeando mucho Sí Ay, por favor Toma ¿Quién es rojo? Sí ¿Me lo puedo quedar? Cuidado, cuidado Me lo puedo quedar Vá hace para atrás, forfe, estoy muerto Mínimo, me fui, pero les avente el ulti ¿Dónde está el quinto? ¿Dónde está el quinto? ¿Dónde está el quinto? ¿Dónde está el quinto? No, quién sabe, güey No sé si ya está FK, güey No lo he visto ¿Quién es? Atrox, falta Atrox Ahí está, abajo, ahí está El pinche propio Jajajaja Pero me lo cuento... No, no, no No, no Era mi segundo pentacons de jeans Jajajajaja Mucho gente Si, es más pedo